Hola Valentino, hola amor mío, te voy a tocar una canción, espero que te guste. Te voy a tocar una canción, espero que te guste. Te voy a tocar una canción, espero que te guste. Te voy a tocar una canción, espero que te guste. Te voy a tocar una canción, espero que te guste. Te voy a tocar una canción, espero que te guste. Te voy a tocar una canción, espero que te guste. Te voy a tocar una canción, espero que te guste. Te voy a tocar una canción, espero que te guste. Te voy a tocar una canción, espero que te guste. Te voy a tocar una canción, espero que te guste. Te voy a tocar una canción, espero que te guste. Te voy a tocar una canción, espero que te guste. Te voy a tocar una canción, espero que te guste. Te voy a tocar una canción, espero que te guste. ¡Gracias!